el plan de comunicación corporativa es un documento que generalmente se actualiza de forma anual en el cual se proyecta el análisis de la situación actual de la organización los objetivos corporativos los objetivos por cada uno de los públicos identificados en el ejercicio del mapping los programas de comunicación con cada uno de los públicos y las formas de ejecución seguimiento y evaluación este documento sigue los lineamientos del manual de gestión de la comunicación y del plan estratégico de imagen corporativa siendo el plan de comunicación corporativa la traducción de todos sus elementos en acciones concretas en una fase de diagnóstico sobre la actualidad del estado de la comunicación la imagen y la reputación de la organización haciendo énfasis en los resultados del plan del período anterior finalmente debe concluir de manera detallada el estado actual de la imagen de la organización y su posibilidad de mejora así como el resultado del plan de ejercicio anterior y sus resultados de evaluación los objetivos corporativos provienen de las metas organizacionales estudiadas meridianamente en oportunidades previas y éstas a su vez de la filosofía corporativa en esta etapa se establecen de forma expresa los objetivos corporativos para el período anual que pretende planificar de forma natural económico fiscal entendiendo el año en un conjunto de posicionamientos y líneas gubernamentales una vez definidos los objetivos corporativos posicionamiento y líneas argumentales sigue la adaptación de cada uno de estos objetivos por públicos es importante indicar que al igual que ejercicios pasados no hay una fórmula mágica una plantilla un formato o cambio específico para generar este tipo de esfuerzos en esta fase se procederá a traducir los objetivos corporativos en objetivos operativos comunicacionales por cada público con el fin de definir las estrategias específicas este apartado es de vital importancia pues hay objetivos corporativos que inciden en varios públicos a la vez aunque no a todos se les llega del mismo mismo con los mismos mensajes canales y códigos de esta manera esquematizar esta traducción y correlacionarla con el mapa de públicos nos facilitará el trabajo de gestión de la comunicación en la organización en esta etapa de traducción de los objetivos organizacionales en objetivos de comunicación con los públicos estrategias tácticas se busca operacionalizar las actividades que deben realizar la dircom en el plan anual todas estas tácticas emergentes se unen además a aquellas que realiza el departamento de forma ordinaria como resumenes de prensa información del intranet canales internos comunicación industrial entre otros por lo que mientras mayor sean las aspiraciones y estrategias de comunicación que exigen la organización mayor debe ser el gabinete de comunicación o en su defecto su absorción de tareas